Hola, soy Renzo Winder y seguramente, como tú, tengo un grave problema con mi rostro. La falta de horas de sueño, el sol, las malas noches, quizás el cigarro y el cansancio. Muchas de esas cosas, hasta la misma gesticulación que uno hace, genera en tu rostro arrugas y una sensación de cansancio que es bien difícil de quitar de alguna manera. Entonces, yo he venido a esta clínica del Dr. Estrella Rojas, donde ella tiene un procedimiento que dice que en realidad no muchos hombres recurren a él, pero que es la solución a todos mis problemas. Así que mejor hablemos con ella para que me cuente un poquito respecto a esto. Hola, ¿cómo están? Soy la Dr. Estrella Rojas y hoy día nos acompaña Renzo Winder, que tiene mucho de cierto lo que él nos ha comentado, que hoy en día muchos varones no se quieren someter a tratamientos de belleza o estéticos y justamente es para mejorar nuestro rostro, ¿ok? Entonces, hoy día él ha venido para dos tratamientos específicos. El Botox, que es para mejorar las líneas de expresión del tercio superior del rostro y el ácido hialurónico también es muy usado, sobre todo en tercio medio e inferior. Entonces, vamos a pasar a evaluarlo, ¿ok? Y para determinar en qué zonas vamos a aplicar los respectivos tratamientos. Amargado. Perfecto. Cortamos las líneas de expresión. Muy bien. Levanta las cejas. Aquí sí, hay unas líneas de expresión bien marcadas. Y sonríe. Perfecto. Entonces, miramos las líneas de expresión alrededor de los ojos o denominadas patitas de valla. ¿Ok? Y ahora, relajados normalmente, vemos también que tiene un aumento en la depresión de lo que es el surco nasogenial. Bueno, amigos, ya estamos aquí listos para empezar con el procedimiento de aplicación de la toxina botulínica. Bueno, vamos a empezar marcando las líneas donde vamos a aplicar el Botox. A ver, Rencito, por favor, nuevamente moléstate. A ver, Rencito, por favor, nuevamente moléstate. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de terminar de aplicar lo que es la toxina utilínica en todo lo que es el tercio superior del rostro. Ahora pasamos a aplicar lo que es el lazo hialurónico en nuestros surcos nasogenianos que nuestro paciente lo tiene bien deprimido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.